La banda musical El Salvador actuará en el tradicional Desfile de las Rosas, que se realizará el primero de enero en Pasadena, con el ánimo de demostrar que el país centroamericano no es solo violencia. Con una comitiva de 230 personas, entre músicos, bailarines de danzas folclóricas tradicionales y gigantes en zancos, el grupo inició el viernes una serie de presentaciones en el Disney California Adventure Park, a las que seguirán su participación en el desfile, con el que el sur de California recibe el Año Nuevo. El objetivo es poner en alto El Salvador y dar a demostrar que en El Salvador no solo hay violencia, sino que hay mucha cultura, mucho talento. Esto dijo María José Escobar, de 12 años, una de las bailarinas de la agrupación que es también conocida como Los Alvis. Significa que tenemos que dar todo nuestro esfuerzo para que nuestra familia, las personas que somos de El Salvador, nos sentamos muy felices de que hemos hecho un buen trabajo en el desfile de las rosas. Los miembros de la banda son mayormente jóvenes que provienen de comunidades de bajos recursos de El Salvador, algunos de los cuales hicieron en su país algunos trabajos extra para sufragar los gastos y poder ser parte de la 131 edición del desfile de las rosas, que discurrirá a lo largo de unos nueve kilómetros del Boulevard Colorado de Pasadena. El objetivo de la banda es demostrarle a cada persona y meternos en el corazón de todos ellos, demostrarle que con esfuerzo hemos llegado a este país y a este gran evento. El Salvador Grande, como su gente, es una de las 20 bandas nacionales e internacionales que desfilarán en el evento que este año tiene como tema central El Poder de la Esperanza, e incluye un total de 39 carrozas decoradas y grupos secuestres.